El chino que viene acá, enfrentado, como algo que pasó, es imposible, imposible. Entonces la postura es mucho, ahí, mirá, tras pie, se sale a la base, y el paso se empieza después del tras pie, todos los pasos se empiezan después de esto. Después del tras pie, se sale a la base. Después del tras pie, y este paso. ¿De acuerdo? El básico. Sigue en mi cuerpo. Está enfrentado. Vamos así. El cuerpo no está en frente, es en el parámetro de fuera. Está bien. Y ahora salen con el básico. ¿De acuerdo? A ver. ¿De acuerdo? A ver. ¿De acuerdo? ¿Castellano? ¿En nenes? ¿Castellano? Ah, un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Sigue. Un poco. ¡Mamá. Hicimos... el vaivén. Vaivén. Vamos a la base. Ahora otra vez, atrás, tras pie, y hacemos este. Ustedes lo van a hacer así, yo hablamos girando, pero no es difícil. Vamos. He also can do it turning, you see, the same one, but turning. Salimos, ahora vamos. Vamos otra vez. Ponete paso solo. Tras pie, derecho, el pie derecho adelante, una, dos veces y atrás. Adelante, adelante, adelante y atrás. Siempre se le sigue el pie a la mujer. Buscando el pie izquierdo a la mujer. Ahí, acá, bien. Ahí, acá. A subir la mujer nos llega a seguir el pie nuestro. El pie izquierdo a la mujer. Y ahora, a la base. Y ahora, a la base. Acarrega. Voy a fijar como voy a decirlo. Esto es, el tras pie. Tras pie. Voy adelante con mi pierna derecha. Voy adelante con mi pierna derecha. La izquierda no la muevo. La izquierda no la muevo. La izquierda no la muevo. Voy atrás con mi derecha. Voy atrás con mi derecha. Es larga. Y ahora sí, muevo el cuerpo, giro. Y saco la izquierda. Y atrás. Ahora, you turn the body and move the left. And open. Ahora, tomada. André. La izquierda no la muevo. La izquierda no la muevo. La izquierda no la muevo. Solo con la izquierda. posición a uno de los que está buscando por la izquierda. Los que están en Kozajdern, evidentemente lo hananecух greenhouse. Tierra de dentro de esto. Los lá salonlos que están cerca. Un lugar de 5 en Lo de la izquierda. Y a una vuelta. Gracias.